Soy adicto. Muchísimas gracias por su motivación. Pues es un gusto, banda, ¿no? Es un gusto poder estar aquí, esta noche aquí con ustedes. Muchas felicidades por su nueva casa. Están estrenando. Le decía al padrino, ustedes ya se quieren volver santos, cada vez se van más para arriba. Y eso ya está bien pegadita al cielo, está bien, banda. Aunque nuestras acciones no nos lleven, por lo menos el local nos lleva al cielo, banda. Compañeros, es un placer, un placer para mí porque, fíjense que para mí los últimos años que he vivido en Alcohólicos Anónimos, pues han sido una... experimentado, me he experimentado, compañeros, de una manera diferente. Realmente, hace, no sé, como unos cuatro o cinco años, yo tenía un sentimiento hacia esto que es doble A, no hacia mi recuperación, no hacia el programa. Esto que es doble A, un sentimiento de cansancio, de fatiga, de decir, pues ya, bueno, yo creo que ya hice lo que tenía que hacer y ya culminé con lo que tenía que culminar. Creo que a partir de este momento ya me toca dedicarme un poco a mi vida personal, a hacer cosas que he ido dejando a través del tiempo. Y ese pensamiento estaba muy recurrente, me sentía de repente molesto y eso me causaba así como ruido, porque decía, el día que yo me quisiera ir de Alcohólicos Anónimos, si es que así lo quisiera, tendría que irme contento, tendría que irme sabiendo que mi paso en doble A nunca se va a acabar, porque solamente me estaría dando una pausa, pero no me estaría yendo enojado. Pero en ese momento me sentía molesto, me sentía enojado con mis compañeros, no solamente con mis compañeros del grupo, con todos los alcohólicos de todos los grupos, hasta los que no conocía, yo decía, que chinguen a su madre, no sé. Me sentía quizá incluso decepcionado de que, pues no sé, llega un momento en que dices, y son expectativas al final de cuentas, cabrón, ¿no? Porque en ese momento decía, se supondría que hay gente que debería estar trabajando de esta manera o tendría que estar haciendo las cosas de esta manera y les vale verga, ¿no? Unos están un tiempo, se comprometen, dicen que van a estar y a la primera de cambio se sacan a la verga, pero así sin ningún tipo de culpa, ¿no? Así nada más agarran y vámonos, chinguen todos a su madre, ¿no? Se enamoran y ya valieron verga, ¿no? Yo digo, ¿qué tan pendejos están que no entienden que enamorarse es enamorarse, pero eso no tiene nada que ver con su proceso de recuperación? No, 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 se enamoran y se alejan del grupo y la otra persona también de la que se enamoran, si es del grupo, se aleja junto con ellos, güey. Y dices, no, esto vale pa' pura verga, cabrón. Creo que ese sentimiento me venía acompañando desde tiempo atrás y hoy sé la importancia de hablar, compañeros, acerca de lo que estás sintiendo, de lo que vives, porque si no se guarda y lo que se guarda se empieza a acrecentar o se empieza a manifestar a medida de una emoción y a veces las emociones pues les damos nombre o pensamos que tienen que ver con esto, con el otro y entonces a los días, compañeros, al pasar los meses, como suele ser la vida, como Dios se manifiesta en la vida, compañeros, empiezan a suscitarse una serie de cosas que me hacen saber, compañeros, que mi lugar siempre va a estar en Alcohólicos Anónimos, que no importa qué tan molesto, decepcionado me sienta, hay una acción espiritual del paso 10 que dice que cuando nosotros nos sentimos mal o molestos por las acciones de los demás, en realidad no son ellos, somos nosotros mismos. Dice, el problema no está en ellos, el problema está en nosotros. Y yo en ese momento entendí que el problema no lo tenía la fraternidad, el problema no lo tenían los del grupo, el problema no lo tenía mi familia, ni mi expareja, ni todas las situaciones que venía arrastrando, que yo creía que ya tenía resueltas, porque pues a veces uno se imagina, porque ya no te hacen ruido, dices, pues ya, yo ya lo resolví, güey. Oye, extrañas a tu ex, ya que chingue a su madre, ya no la extraño. Ya después de ella ya pensaron como, no sé quién es más, y ya me hicieron olvidarla. O sea, ya eso, ya está caso cerrado, chingue a su madre. La realidad es que hay cosas que no has concluido, güey. Hay cosas en las que no has cerrado y es una pinche realidad. El tema que hoy se sugiere es el de despertar espiritual. Yo en algún momento, compañeros, pensé que nosotros los alcohólicos, los adictos, pues nunca íbamos a merecer, compañeros, o nunca íbamos a llegar a meritar a tener algo como lo que tuvo Bill W. llamado despertar espiritual. Tendríamos experiencias espirituales, podríamos tender sentimientos fervientes religiosos, podríamos encontrar, elevar ciertos grados de conciencia, pero yo decía, así coaltar, encontrar un pinche despertar espiritual, yo decía, creo que eso estamos muy lejos. Nosotros estamos, somos gente vedada a ese tipo de cosas, cabrón. Porque los alcohólicos somos muy pinches necios. Nuestra patología y nuestra enfermedad nos hace vivir de una pinche manera equivocada, güey. Todo el tiempo, dice el tercer paso, dice, no fue más que la obstinación la que le ha cerrado las puertas a Dios, compañeros. Y yo digo, el pinche alcohólico es el ejemplo de la pinche obstinación desbocada, güey. A nosotros somos obstinados, necios, tercos, arrogantes. O sea, hay más cuando empezamos a hacer algunos años en doble A. Puta, o sea, sentimos, nuestra arrogancia llega al grado de decir, lo que yo digo es como es, y nadie más sabe lo que está diciendo. Es así y me vale verja, ¿no? No, pero que padrino, que fíjate, no, chingas a tu madre. Yo tengo más años, más experiencia, tú estás pendejo, yo no, y tú no sabes, ¿no? Así, y creo que a veces con los años el individuo más que convertirse en alguien más humilde se hace más arrogante. Alguien que es humilde, pues, o alguien que tiene una mente abierta, por decirlo de otra forma, pues es alguien que está abierto a escuchar y decir, bueno, puede ser que tengas razón, no sé si sea comprobable lo que dices, pero tampoco no sé si sea no comprobable. Entonces, está en una expectativa de decir, vamos a ver, pues, bajo qué bases lo estás diciendo, ¿no? Pero no me voy a cerrar a decir que tú estás mal y yo estoy bien, porque en este mundo, pues, no hay verdades absolutas, compañeros. No hay verdades absolutas. Hay interpretaciones de la verdad diferentes, pero no hay una verdad absoluta, ¿no? Y cada quien interpreta la verdad de acuerdo a su estado o grado de conciencia. Y aunque algunos dicen, es que yo estoy más despierto que tú, tal vez el decir esa pendejada los hace estar más dormidos que el otro, bueno, porque el que se dice estar despierto, pues, está fantaseando. Y dices, bueno, creo que el que está despierto no anda diciendo esas mamadas, ¿no? Solamente lo demuestra a través de sus acciones. No anda de puto arrogante diciendo, ya estoy despierto y tú dormido, güey, ¿no? Y tus acciones dicen que sigues igual de dormido, eres la manifestación pura del ego, güey. No creo. Y lo que dice solamente son ideas divagantes, construidas por tu propio raciocinio, reforzadas por tu propio intelecto. Y dice el paso dos, compadre, tenemos al hombre o mujer que intelectualmente son guiados por el ego, güey. O sea, estos güeyes que han desplazado a Dios, pero son guiados por esta parte intelectual de su vida. Tenemos a los fervientes religiosos, tenemos a los beligerantes y tenemos a los ateos, güey. Y entonces, la mayoría de nosotros, pues, yo creo que somos demasiado beligerantes. Un beligerante que es como una persona que dice sí, sin saber por qué, o dice no, tampoco sin saber por qué. Este, Dios existe, sí. ¿Por qué? Porque me dijo mi padrino, ¿saben? Oye, güey, este, Dios existe, no. No, no, Dios no existe. Dios es una mamada, es un pinche amigo imaginario de la gente adulta, güey, ¿no? Es alguien que utilizan para sentirse mejor y le hablan a lo pendejo al cielo porque no hay nada más que extraterrestres en el chingado cielo. Y dice, bueno, ¿y hay algo que lo compruebe? No, pero, pues, yo creo, ¿no? Y, ah, bueno, entonces eso es porque tú lo dices, porque soy padrino, dice, ¿no? Y entonces, no hay verdades absolutas. Cada quien interpreta estas verdades a su manera. Tampoco hay ciencias exactas, compañeros. Yo hoy escucho atentamente a la gente de un pensamiento científico, compañeros, psicólogos, médicos, escucho, los escucho atentamente, me gustan sus teorías. Algunas de ellas me parecen demasiado, demasiado interesantes cuando hablan acerca de personas como nosotros, cuando hablan de la patología alcohólica, cuando hablan de cómo se comporta una neurótica. O sea, he sacado mis propias hipótesis a través de todo lo que he escuchado, pero también sé que no hay ciencias exactas, compañeros, que todo está en cambio. No hay, ahorita alguien puede decir que su teoría favorita la puede defender y decir, sí, porque lo dice la ciencia y lo dijo fulano y lo dijo Zutano y se hayan hecho investigaciones. Sí, pero el día de mañana sale otra nueva investigación y toda tu teoría chingó a su madre. O sea, no hay ciencias exactas tampoco, aunque algunos logran decir que sí existen. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que yo, por muchos años, mi arrogancia, mi raciocinio, mi manera en que se manifestaba mi ego en mi persona, en una forma de, incluso a veces narcisista, de una forma de un narcisista caballeroso, amable, atento, porque así somos los narcisistas, bueno, un narcista no es agresivo, ni grosero, ni de chingas a tu madre, ni de mira, yo soy aquel. No, 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 un narcista puede manifestarse amable, así caballeroso, diplomático. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me gustaría creer lo que dicen, pero considero que están un poco equivocados porque su estado de conciencia es muy bajo. O sea, no es grosero, güey, ¿no? No es grosero, pero les está diciendo a todos, están pendejos, ¿no? Y así se comporta en sus relaciones, güey, ¿no? Y así se comporta con sus amigos. Y cuando alguien trata de refutarle, es que creo que el que estás mal eres tú, oh, ¿con dónde crees? Pues si yo soy el padrino, güey, no, y tengo un chingo de años en esto, güey, no, o sea, como, no, yo me padriné con fulano y con sultano que, en la montaña, con el viejo sabio de la montaña, y hasta fui vestido como si hiciera mi primera comunión, ¿cómo crees, güey? Entonces, a veces llegamos a pensar, compañeros, que tenemos tanta verdad en todo, pero vivimos en el carrusel que hablaba Bill W. en La Próxima Frontera, ¿no? En el carrusel de La Habana e Ilusión, compañeros, ¿no? En un carrusel, güey, de algo que crea una fantasía en nosotros. Y ese carrusel nos da, nos da la impresión de avanzar, de estar en una aventura, de ir cabalgando un caballo de verdad, güey, ¿no? Porque es un carrusel, un carrusel está hecho para niños y a un niño le da la sensación de que está en un caballo de verdad. Tú subes a un carrusel, un niño, y él dice, estoy en un caballo de verdad, y se siente un vaquero de verdad, y se siente que en verdad está, puta madre, cruzando las pasturas y las montañas, y él en su imaginación crea un mundo, y el carrusel del tío vivo del que habla Bill W. es lo mismo. Como el individuo se sube a su carrusel, él se imagina que si es un padrino, un sabio, un erudito, un verga, un todo lo que él dice ser, y que en verdad está montado en una realidad que nadie más ve, por supuesto, se la creó como la van a ver los demás, güey, ¿no? Y él dice que está despierto en su propio sueño, porque es algo así como la película del origen, él despierta en otro sueño del que ya estaba, pero él cree que ya está despierto, güey, pero solamente acaba de despertar de un sueño, pero sigue inundado en otro. Entonces yo les digo, salen de una fantasía donde en la actividad eran grandes personajes, los bebedores más resistentes, los que nadie los tumbaba, los que más se metieron droga, los más rompemadres, mataron a no sé cuántos, les rajaron la madre a no sé cuántos, eran casi, casi espartanos imparables, güey, este, no, no, los más mujeriegos, tuvieron un chingo de culos, de mujeres, de pretendientes, no, 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 tú los escuchas y dices, no mames, este güey será de verdad, güey, no, 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 y la avientan harta crema allá en la hacienda, güey, a huevo, hijo de su puta madre, güey, cómo no, güey, yo era un culero, uno de verdad, y dices, pues tienes cara como de pendejo, no, no te ves tan culero que dijamos, y luego ya ves, luego lo ves y ves que una chingaderilla de 1'20 lo mueve al hijo de su puta madre, dices, no, este, este güey no era tan verga, no mames, ve este pinche espectro maligno, lo trae todo pendejo, güey, en realidad, no es lo que dice ser, no, presen un cenicero, por favor, banda, entonces, a veces cuando el individuo está en esa fantasía donde, pues donde él era absoluto, compañeros, donde todo, bueno, tiene historias magníficas, güey, que él tuvo un chingo de dinero y que lo perdió todo en apuestas mujeres y alcohol, ¿no?, este, era todo un taur, y dices, bueno, si tenías dinero y lo perdiste, entonces no eres tan verga, eres un pendejo, ¿no?, o sea, pues sí, güey, yo conozco alcohólicos que han llegado a AA y siguen siendo millonarios y se han vuelto más millonarios después de llegar a AA, el que fue verga pa'l dinero sigue siendo verga pa'l dinero, lo hace crecer, lo que sea, pero no, este, güey, trae la historia de que él fue rico y ahora es pobre y que por las circunstancias y que tiene una gran debilidad y mi problema son mujeres, ¿no?, este, dice Vicente Fernández, güey, entonces, dices, es una fantasía, güey, es una fantasía, el pedo es que como hay varios en esa misma fantasía, otros hacen hasta puente de comprensión y están en la silla, y dices, ya te metía en mi alucín, güey, ¿no?, como cuando andabas chemiando, ¿a quién le gustó el FZ10 o el 5000?, no, no, no hay de esos aquí, ¿verdad?, bueno, a mí me encantaba el FZ10 y el 5000, le dabas unos flexazos, le hago así porque era bolsa de pan bimbo, al tercero, güey, te metías en un pinche alucín, güey, hermoso, güey, y si estabas con otra banda los metías a tu alucín, güey, mira, carnal, ve, güey, ahí está la banda Bostic tocando, y yo, a huevo, güey, no, sí, y empezamos a cantar porque según los de la banda Bostic estaban con nosotros, güey, así es, en AA, un güey trae una fantasía y mete a otros a su fantasía y luego ya se vuelve una competición de fantasías, y el otro que se sube y también, no, yo también, igual que el compañero, ahorita escuchándolo, hijo de su puta madre, güey, yo también me metí a harta droga, hijo de su puta madre, güey, fui culero, hijo de su puta madre, güey, a huevo, hijo de su puta madre, y dices, ay, hijo de tu puta madre. Fantasía al final, viven esa fantasía donde ellos reinaban, ¿no?, el barrio y fueron y probablemente mucho de lo que dicen tiene algún tipo de contexto a lo que están diciendo, pero no es completamente como ellos lo imaginaron. La imaginación, compañeros, en nosotros forma una parte hermosa de cada ser humano, compañeros, pero también lo forma la creatividad y también lo forman los pensamientos y también lo forma el inconsciente, pero para muchos de nosotros vivir en esta fantasía es salir de ella para entrar a otra. Y entras a la fantasía de AA y en la fantasía de AA vienen otro tipo de sueños, y allá era el rompemadres, aquí es el rompetribunas, aquí no hay terapia tan fuerte como la de él, no hay nadie en terapia como él, él es el más cabrón en la terapia. O sea, imagínate, ahora ya trae otra fantasía, ahora él es el más cabrón en la terapia, rompe a todos con su terapia. Ahora él es el más atractivo del grupo, ¿no? Allá afuera era el más cabrón de las mujeres, aquí es el más atractivo, todas quieren con él. No sé qué tengo, padrino, pero todas se me acercan, padrino. Todas quieren conmigo, ¿no? Bueno, estás pendejo, hijo, ¿no? Más bien andas de perro con todas, hijo de tu puta madre, ¿no? No es que todas quieran contigo, pareces pinche perro de carnicería. Bueno, tú no, hijo, así decían. Pareces perro de carnicería, todas, güey, las ves con ganas, hijo de tu pinche madre, güey, ¿no? Pero no quiere decir que todas quieran contigo, es otra fantasía. Allá afuera él sentía que era, en que sus trabajos siempre fue el número uno y que alcanzó grandes rangos. Aquí se siente el mejor servidor. No hay un servidor más verga que... No, 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 es que soy el único que sirve, todos son pendejos. Mira, moverte como pendejo no te hace el mejor servidor, ¿no? El mejor servidor es el que sabe resolver, no el que se anda quejando. El mejor servidor es el que sabe resolver y lo guarda en el anonimato. Que lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda. Eso es el mejor servidor. Pero un güey que se anda moviendo a lo pendejo y se mete en todo y... Y, ay, espérame, yo voy y la chingada y... No eres el mejor servidor. Andas ansioso y te mueves a lo pendejo, hijo. Entonces, él se imagina que acapara, que tiene, que es, ¿no? Se siente que es otro mundo para él. Es el más recuperado, el mejor padrino. Ya está en la fantasía de que es padrino. Bueno, ya desde que era oreja él ya se decía padrino. Imagínate, cuando sea padrino, ¿cómo se va a sentir, güey? Entonces, se aprendió algunos párrafos de la literatura. Se sube a la tribuna y dice... Pues, compañeros, quisiera hablarles de literatura, pero... Porque yo ya leí toda. Pero hoy no les voy a hablar de literatura, les voy a hablar de mí. Quien dice eso es que no ha leído nada, güey. Que quizá por error ha dado una repasada una sola vez al Libro Azul, una sola vez al Doce Pasos. Pero es un estudio continuo, no es una vez, es un estudio constante. Y cada vez que lo estudias, le encuentras algo nuevo. Siempre, siempre que tú estudias el Libro Azul, le vas a encontrar algo nuevo. Es que, luego yo les digo, lee el Libro Azul. Ya lo leí, payo. Desde que dices, payo, sé que estás bien pendejo. Léelo, güey. Léelo, güey, lee, lee el Libro Azul. Vuelvelo a leer. Pero es que ya lo leí como dos... Vuelvelo a leer. Hasta que, mira, el día que dejes de decir, payo, te voy a creer, güey. Vuelvelo a leer. Vuelve a leer el Doce Pasos. Ya lo leí diez veces. Ya leí... Ahora lee los dos juntos. Empieza a conjuntar los pasos con los capítulos. Ah, no, padrino, si compras, leí uno y ahora que quiere que los... No, está de la... Tú hazlo, güey. Pero hay personas que no quieren, güey. Que les gusta vivir en la fantasía de yo ya estoy hecho, soy un alcohólico hecho. ¿Por qué, compañeros? Porque parte de la fantasía, pues, nos mete a pensar que el dinero es recuperación. Y entonces me voy a esforzar en tener dinero. Porque en mi historia de vida, compañeros, en mi historia de vida, en mi historia de mi infancia, viene que yo tuve carencias. Y no las carencias que exageré, carencias, nada más carencias. No las que gritaba que puta, que casi, casi viví como remi, güey. No, 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 carencias, nada más. Una vida con carencias. No tuve... No se satisfacieron muchos de mis deseos. Eso me refiero con carencias. Mis deseos no fueron satisfechos. Es decir, yo el día de Reyes hacía mi carta y pedía un tráiler a control remoto que prendan las luces. Y me traían un tráiler de madera, de la Coca-Cola, hijo de su puta madre. O sea, no es que hubiera... Mis deseos no se satisfacieron, güey. Yo quiero unos muñecos, este... No sé de lo que fuera de Jimán, no sé lo que era de la infancia. Y me traían un cuadrilátero con unos luchadores así. O sea, no se satisfacían mis deseos. ¿Eso qué me causó desde niño? Frustración, güey. Me sentía frustrado desde niño. Y entonces, ¿qué clasificó el filtro de mi mente? Éramos pobres. ¿Y qué digo de adulto en las asientos? Éramos pobres, hijo de toda su puta madre, güey. Muy pobres, compañeros. Pobrecitos, hijo de su pinche madre, güey. ¿Y tú crees que a los de estas generaciones le entienden esa terapia? Se quedan los morros viendo y... Oye, güey, qué mal pedo del don, güey, ¿no? Los pinches morros, les han dado ya todo, güey. Se quedan así. Oye, güey, yo tengo por ahí un tráiler que así... Se lo voy a regalar, güey. Está culero su pedo del don, güey. Esta experiencia me está haciendo reflexionar que hay gente menos afortunada que nosotros. O sea, porque esos güeyes ya ni le entienden. Es una pinche generación que ya no tuvo esas insatisfacciones porque tuvo papás padrinos, güey. Sí, o sea, papás llenos de culpa que todo le dieron a los pendejos idiotas. Pinches reguetoneros, malditos, belicones, hijos de toda su puta madre. Pinches idiotas con corte de peso pluma chinguen a su madre. Ingen a su madre, pinche Nathanael Cano y todos los culeros que canten esas mamadas, ¿no? Entonces, ellos ya no tuvieron esa misma sensación que yo tuve en la infancia porque sus sensaciones son diferentes, cabrón. Es una sociedad distinta, un mundo distinto. Entonces, yo hoy sé que mi mente clasificó situaciones que fueron deseos que yo no pude satisfacer. Y entonces, por mi historia de vida, que tuve ese tipo de carencias, formulé un tipo de obsesión hacia las cosas o cumplir mis propios deseos. Y obviamente, conforme fui creciendo y me volví adulto, el objetivo de mi vida era que para sanar esa parte de la infancia tenía que cubrir los deseos de mi infancia. Pero nunca entendí realmente qué pasó en mi infancia. Que yo era un niño hipersensible. Que yo era un niño que no sufrió las carencias que dice haber sufrido simplemente que desde niño ya traía insatisfacción. Que también nadie me educó para decirme, mira, hijo, este pinche camión de madera, como lo dices y que lo ves todo culero, hijo, fue una semana de trabajo de tu padre, cabrón. Y fue lo que te pudo dar. O sea, nadie me explicó eso, güey. Yo hubiera preferido que incluso me... No hay niños, ¿verdad? ¿No? Sí, sí hay. Bueno, que incluso me dijeran la verdad acerca de los reyes, bueno. Y yo lo hubiera entendido y no hubiera estado de puto chillón durante años en las haciendas, hijo de su puta madre, güey. Llorándole algo que valía vergas. Bueno, y de todos modos, ¿qué, güey? Pues cómprate un carrito y ya, hijo de tu puta madre. Y se te quita la mamada esa que traes. El pedo es que esa sensación desde la infancia le crea al adulto amargura. Y se vuelve un adulto amargado, emputado. Y que chinga, chinga a sus hijos. Y pues, no, güey, este, no, en mis tiempos, güey, a mí era diferente, güey, ¿no? O sea, y un güey que dice a esas mamás que está amargado, ¿no? Que está mami, mame con que en sus tiempos que era diferente y que cuando él llegó a AA, que eran verdaderos servicios. Está amargado, sí. Qué chingón que cuando tú llegaste a AA eran verdaderos servidores. Hoy somos pendejos, ¿no? Ya, güey, ¿no? Gracias, viejo. Pero está emputado con la vida. Y tú lo ves sentado en un grupo, emputado con la vida, ¿no? Puras mamadas, esas son puras mamadas. Pues, güey, nosotros no tenemos la culpa de que tengas 25 años de casado, güey. Eso causa amargura, ¿no? Si un año de casados causa amargura, imagínate 25 años, bueno, hasta envejeces, güey. Empieza a valer verga. Cinco años, ya se me está cayendo el pelo, hijo de su puta madre. Diez años, los dientes ya se me aflojaron, hijo de su puta madre, güey. Veinte años, ya se me hizo blanca la barba, el pe... Todo, ya valió verga, güey. ¡Ja, ja, 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 ja. El tiempo no nos va a favorecer al menos que nosotros ocupemos el tiempo, compáñenos, a nuestro favor. Hemos perdido tanto tiempo sufriendo por cosas que no tienen sentido, en vez de ocuparlo, en resolver los asuntos que tenemos en este momento de nuestra vida. Pero tomar una decisión nos va a costar muchísimo, muchísimo tiempo, muchos años. Esos asuntos de mi infancia, compañeros, me evitan saber tomar decisiones. Porque tuve una madre autoritaria, que ella determinaba las decisiones por nosotros. Ellas decían cómo se visten, cómo lo hacen, dónde van, dónde no van. Porque mi madre siempre nos vio, no sé si muy débiles o muy pendejos. Pero siempre ella tomaba las decisiones. La historia de nuestra vida tiene mucho que ver con lo que somos, compañeros. Entonces, en una edad, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, me imagino que la recuperación es la satisfacción de mis instintos, compañeros, porque soy un ser humano insatisfecho, insatisfecho. Y como soy insatisfecho, necesito la satisfacción de mis instintos. Pero dice el libro, compañeros, no hay nada que nos haya llevado más a la ruina que la satisfacción de estos, compañeros. ¿Por qué? No porque no tengamos que satisfacerlo, sino porque cruzamos la línea, güey. Es decir, tú piensas que tu vida, el fin de tu vida es tener dinero, y trabajas un verguero, un verguero, un verguero. Trabajas porque necesitas tener un chingo de dinero para sanar la historia de tu vida. Y cuando tienes el dinero que puede sanar la historia de tu vida, no es suficiente. Necesitas más y lo atesoras y te vuelves ábaro y te vuelves mezquino y te vuelves alguien que está todo el tiempo temeroso a perderlo. No es que esto no, es que esto sí, es que no, no, no tenemos que hacer esto otro. Y se vuelve a una incertidumbre, güey. El abandono, el rechazo y las heridas del alma o de la infancia se convierten en otra situación que tengo que resolver en mi vida adulta. Entonces yo creo que tener una pareja es la satisfacción de mi sentimiento que se quedó en la infancia, de rechazo, de abandono. Entonces teniendo una pareja, pues entonces se cubre un instinto. No sé ni quién pareja, solamente se me cruzó ahí por el camino. Me pareció bonita, atractiva y yo le inventé algunas que otras virtudes más. Sí, porque así es una relación. Ni las tiene, tú se las inventas. Todo el mundo te dice así como, ¿cómo lo ves? Se ve todo pendejo, pero por favor. Se echa, lija. No, pero no, no creas, es bien inteligente, bien amable, bien amoroso, bien trabajado. Eso ya se lo inventaste, estúbete a la verga. Sí, ya después da pena, hija, sí. Entonces, le inventas algo para que sea la persona ideal, pero tú nunca has aceptado a la persona real. Es la persona ideal, un ideal, la persona ideal, pero la persona real nunca la has aceptado. Y tú vives con un ideal y estás junto a un ideal. ¿Y saben por qué son las discusiones de una pareja? En el reclamo constante de conviértete en lo que yo creo que tú tienes que ser. Compórtate como yo creo que tú te tienes que comportar. Ámame como yo me imagino que tú me tienes que amar. Y esas son las discusiones. Claro, con otras palabras, con otro tipo de reclamos. Con palabras como, es que tú siempre te vas y no estás con nosotros, y es que no mames. Y es que porque llegaste tarde, y es que yo creo que hay otra mujer. Y así, ya sea en drama o en ira, así de, hijo de tu puta madre, a mí no me vas a engañar, pinche perro de mierda, ¿eh? ¡Te corto los huevos! ¡Me vale verga! ¡Ay, hijo de su puta madre! Córtale la lengua a la culera para que no le dé tanto miedo al hija de su pinche madre. Depende el caso, cabrón. Entonces el individuo, a través de sus asuntos no resueltos, vive, vive ese drama, compañeros, constante, del pensar, es que tú no eres quien yo idealicé. Incluso lo puede hasta desconocer. Un día te vas a levantar junto a esa persona y decir, es que tú no eres mi amor, güey. Tú no eres el amor de mi vida. Sí soy yo, güey, pues el mismo. El que dura tres segundos, el pinche huevón, vale verga, soy yo. No, tú no eras este, porque tus tres segundos eran maravillosos. Tú los hiciste ver así, ¿no? ¿Nunca fueron maravillosos? Tú hiciste ver que su forma violenta de ser era como una forma de protegerte, ¿no? Ay, es que él sí me cuida, me protege. No, güey, es un güey violento, exigente. Es un güey hipertemeroso. Y un güey hipertemeroso es violento, güey. Un güey que tiene mucho pinche miedo va a actuar de forma violenta hacia el otro, güey, porque tiene un verguero de miedo, porque tiene miedo a que te vayas, porque después tiene un pinche brinco de una emoción a otra. Primero es agresivo para los cinco minutos. Perdóname, perdóname, perdóname por haberte hablado así. La neta la cagué, güey. Pero no te vayas, güey, neta. Neta, le voy a echar un chingo de huevos. Neta, por favor, no te vayas. La cagué, no quise decir eso. Y otra vez empieza a entrar en agresividad. ¡Que no lo quise decir, hija de tu puta madre! Perdón, otra vez la cagué. Está loco. Ese güey no está en sus cabales, tiene un problema. Bueno, no uno, muchos problemas no superados desde la infancia, güey. Una pinche loca que revisa el celular, que está buscándole marcas en el cuello, en la ropa, que lo está oliendo, güey. Una pinche loca que forma perfiles falsos, güey, para andar viendo el perfil de la otra persona. Una pinche loca que se mete a otros perfiles, cada que ve un me encanta y se mete en ese perfil, revisa todas las fotos, ven cuántas tiene, me encanta. Y no, está, no tiene un problema, tiene un verguero de problemas. Y sobre todo cuando es descubierta y lo niega. No, no, yo no. No, yo nunca haría algo actual, ¿cómo creer? Sí lo haces, no te hagas pendeja, hija. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto miedo puede tener o cuánta inseguridad, con cuánta inseguridad puede vivir alguien para actuar de esa manera? Para decir, hija, si no te sientes segura, ábrete a la verga. No, ay, ¿sí? ¿Y dejarlo? ¿Y el camino libre para esas putas? La verga, a mí me va a conocer y me vale madre, aunque ninguno de los dos seamos felices, que chinga a su madre. No, güey. Fíjate, ya el grado, ya el grado de sacrificar su propia felicidad, con tal de seguirle rajando la madre al otro, güey, de no dejarle hacer su vida a la otra o al otro, güey. Hay gente muy pinche dañada en Alcohólicos Anónimos, pero ellos dicen, ya estoy bien. El pedo es que sustituyen. Esta ya me dejó un vergazo, no pudo conmigo, escapó, huyó, porque así tiene que ser una pareja de una persona como nosotros. No se van en buen pedo, ¿eh? No, neta, no se van en buen pedo. No es así como de puñito y hay cada quien por su lado, ¿no? No, güey. Que a toda madre, una pareja para nosotros tiene que huir, güey, esconderse, güey, tenernos que bloquear en todo, así, contacto cero a la verga. No, güey, en serio. ¿Quién conoce a alguien que le haya dicho a su expareja? No, chido, no hay pedo, échale ganitas. No, es un... Chingas a tu madre. No, güey. Sí. Es un pedo, banda. Nosotros no sabemos llevar vidas normales. Estamos llenos de conflictos, pero en la ilusión lo estamos haciendo bien. Son discusiones normales. Es normal, todas las parejas discuten. ¿Sí o no, padrino? Sí, yo también discuto, así tan culero como ustedes. Y cuando tenemos conductas recurrentes y constantes, o sea, es una conducta, es una constante, pues la hacemos normal. Cuando vives tanto tiempo de una forma, dices, es normal. Es normal que me griten, es normal que me peguen, es normal que me celen, es normal que me revisen el teléfono, es normal que me estén checando el tiempo. Eso es normal. Normal, normalísimo. Así siempre ha sido. Todas mis relaciones han sido igual. ¡Ah, hijo de su puta madre! Nada es normal. Tu mente lo normaliza. Y cuando normalizas ese tipo de conductas, aunque tienes pequeños intervalos de culpa y de lucidez donde dices, creo que está mal, güey. Donde a veces en una junta te llega tantito sano juicio y dices, creo que sí, güey, estamos mal, güey. Al rato voy a hablar con ella. Pero acaba la junta y te vuelves a mundializar. ¡Ah, que voy a hablar con ella! ¡Ya chingue a su madre! Pero parejas tuvieron que salir huyendo, compañeros. Salieron huyendo, salieron escapando, escondiéndose por un tiempo porque decían, este güey no me va a dejar en paz, güey. Este güey no me va a dejar hacer mi vida, güey. Este güey se pasa, güey, espiándome, güey. Manda gente, no sé cómo le hace, si tiene drones, si tiene un puto satélite vigilándome, si me insertó un chip. No sé, el hijo de puta. Si tenga, no sé, nexos con la CIA. No sé, el hijo de puta. Pero no me deja, güey. No me deja. El pedo es que solamente esa emoción va a sustituirse por otra de la misma índole. Y entonces, entre más se aleja, pareciera ser que la vas olvidando. Pero llega otra pendeja, compañeros. ¿Y qué crees? Le dices, ganaste el sorteo. Vas a ser tú la próxima a la que le destruya su puta vida, hijo de su pinche madre. Eres la próxima a la que le voy a destruir su vida. Que le voy a hacer los días imposibles. Bienvenida a mi vida. ¿Y sabes cómo la vas a convencer? Con otra falsedad. Con otra ilusión. Con amabilidad. Vas a entrar poco a poco. Vas a escuchar su historia porque primero haces eso, escucharla. Oye, hablo mucho, ¿verdad? No, no, no te preocupes. Me encanta escucharte. Sí, güey. Cada detalle lo vas registrando. Mi papá no estuvo. Mi papá esto. Esta tiene cierta admiración. Mi mamá, mi mamá dice esto, mis hermanos, mis exnovios. ¿No te molesta que te hable? No, no, no me molesta. Soy de una mente muy abierta. Ah, no, entonces, ¿te acuerdas de fulano? Él también fue mi novio. Yo, ¿cómo crees? No manches. Qué pendejo, ¿no? Cómo te perdió el güey. Pero lo haces amablemente, güey. Todo eso va a ser la forma en que vas a ocupar para entrar en su vida, sus carencias, sus necesidades. Alguien que la escucha. Alguien que a cualquier hora le está hablando. No sé, pero siento que estás mal. ¿Cómo supiste? Voy para allá, voy por ti, no te preocupes. Sí, güey. No, sí, madrina. Habla de esto con tus hijas porque luego se encuentran cada pendejo. Entonces, el individuo, compañeros, vive en una pinche fantasía, pero mete a otros en esa misma. Él no ha superado muchas cosas. Acaba de sustituir una relación por otra. Esa siguiente relación se va a convertir en lo mismo. Va a ir de menor a mayor, güey. Hasta que termine otra vez en algo caótico. Y entonces, un día va a ser un güey que va a andar de orador compartiendo en las tribunas, güey. Diciendo mamás como que el matrimonio es una mamada, el amor no existe, esas son puterías, chinguen a su madre, aquí lo que se vale es tener amantes porque por eso Bill de Belú tuvo a las suyas. Un pendejo que está idiota, ¿no? Un güey que no ha comprendido, que no ha superado muchos rasgos de su vida porque mi historia que no superé se convierte en la personalidad distorsionada que tengo, ese ser alcohólico. La palabra alcoholismo quiere decir deformación o distorsión de la personalidad y yo tengo una pinche personalidad distorsionada no desde el momento en que empecé a beber, desde el momento en que mis instintos se empezaron a exigir y se descoyuntaron por esas exigencias. ¿Qué descoyunta un instinto? Una exigencia. El pedo no fue que no te dieran cosas materiales, el pedo fue cómo percibiste lo que no te dieron y cómo tú descoyuntaste ese sentimiento. El pedo no es que no te amaran, el pedo es que te amaron de una forma quizá diferente pero tu mente registró nadie me quiso y ahí andas mendigueando amor con tanto pendejo con tanto pendejo y ahí andas de limosnero de caricias, limosnero de tequieros, limosnero de abrazos, limosneros de compañía y ahí estás con cualquier chingadera. Chingue su madre y entonces cuando yo llego a esta realidad, cuando alguien me da dosis de realidad empieza así que está hablando está loco eso nunca nos lo han explicado en una escritura está pendejo estoy seguro que te lo han explicado en diez mil escrituras te lo han dicho una y otra vez y otra vez hasta te topas con un arbusto espinoso ahí en la montaña güey y no entendiste que siempre te topas con lo más culero y todavía en vez de brincar el chingado arbusto espinoso todavía te metes por ahí no así tiene que ser la adversidad no mames tan adicto al chingado Dolores está muy cabrón está muy cabrón compañeros el individuo se imagina que la satisfacción de estos instintos es el propósito de nuestras vidas compañeros o incluso el propósito de los doce pasos de nuestra recuperación entonces él ya tiene una pareja o cambia de pareja cada que puede o quiere o no puede salir del círculo vicioso donde ya está tiene un trabajo donde se esfuerzan demasía si está haciendo una séptima si trae una séptima en su bolsa eso lo hace sentir seguridad porque su seguridad depende de cuánto dinero él tenga de lo que él posea del estatus social que él ocupe de ahí depende su seguridad su seguridad empieza a cubrirse y él cree que él está entonces avanzando cuando el programa de alcohólicos anónimos si lo analizas todo te lleva hacia el cambio de ti güey de ti no del exterior y todos queremos cambiar el exterior todos queremos cambiar a las personas queremos cambiar las circunstancias pero al principio nadie dice el que necesita cambiar soy yo güey pero es que yo si le estoy echando harta ganas vengo diario me apadrino subo a la tribuna voy a todas las haciendas ya estoy trabajando bueno bueno te estoy dando gasto volvemos a lo mismo solamente estás satisfaciendo instintos güey no has entrado no has visto de qué estás roto cabrón por qué estás roto cuáles son tus traumas tus introyectos tus ideas por qué cuestionate la realidad será esta la realidad lo que yo soy cuestionate tu autoconcepto personal en verdad si soy la verga por ser padrino en verdad si soy quien digo ser por trabajar porque cumplo con responsabilidades porque he desarrollado o sigo desarrollando o dejo desarrollar mi instinto de supervivencia y qué hace mi instinto de supervivencia pues lo que hace la gente desde que estaban en las cavernas en las cuevas salir a buscar alimentos y no has cambiado mucho mi querido cavernícola me decía mi padrino sigues haciendo lo mismo sales a buscar sobrevivir nada más que en un mundo más moderno nada más que hoy eres un cavernícola con redes sociales pero no has cambiado sigues buscando con quien aparearte igual que tus ancestros de la forma más instintiva y hay unos que son sumamente instintivos o sea ya tienen con quien aparearse pero no les vale ver que encuentran otra hembra no está está ovulando chingue su madre sí bueno están conformes con dos tres cuatro cinco coge aquí todos lados chingue su madre pues ni que fueras liconza para andar repartiendo tanta leche y aparte igual que la leche de liconza está toda envenenada hijo de su puta madre y el individuo no se enfoca porque sigue viviendo de una forma primitiva una forma en que él no ha logrado entender que su vida no el objetivo no es cubrir sus instintos compañeros hace años yo se los decía compañeros a la gente que llegaba al grupo y les decía muchos al principio se van a dejar llevar por la vana ilusión por la idea de que el avance que están teniendo en alcohólicos anónimos tiene que ver con logros materiales güey con tener una pareja padrino ya regresó mi familia cuídala hijo cuídala güey es que bueno que regresó el pedo no es que regresen el pedo es conservarla güey el pedo güey es que los trates bien cabrón el pedo es que en ese tratarlos bien no te dejes no te pongas como tapete para que te pisotee la familia dado a tus culpas güey el pedo es que encuentres tu propia integridad güey integridad que te integres güey el pedo es que logres entender que tener una familia no lo es todo y que le logres hacer entender que tú eres una persona enferma y que puedes fallar güey y que has estado intentando hacer bien las cosas para que no empiecen a chingar y exigirte y a eso vas al grupo y de que te sirve ve como no vengo a complacerte culera loca chingas a tu madre no voy a beber aunque tú quieres que beba maldita perra pero no voy a beber me vale verga culera si güey cuantas mujeres no quisieran volver a ver pedos a sus maridos aunque en su mente no como cree padrino no pues lo orillas le quitas todas las opciones no le das opciones lo orillas lo presionas presiones constantes güey oye y si me dejas trabajar para poderte ayudar con los gastos mira mejor ayúdame con tus emociones con tu autoestima con tu autoestima con tus tiempos con tu vida no hay pedo de los gastos me encargo yo pero sabes con si que cargo con tus putas emociones con eso si cargo que tu estes todo el puto tiempo mamando que yo te voy a hacer feliz y que todo lo que hago te hace infeliz yo no soy tu fuente de felicidad güey yo no tengo que serme responsable de tus emociones esas ya las traías contigo ya se que venían en el paquete pero estas mami mame todo el pinche tiempo estas mal yo no soy culpable de lo que te paso antes ya venias con esos pedos yo no te quite la autoestima tu ya venias sin autoestima perdóname por no ser lo que tu querias pero ahí te encargo ayúdame con eso chingate un poquito de tu vida deja de pensar que tu vida es la mía yo tengo cosas que hacer no puedo ocuparme de ti siempre sácate a chingar a tu madre te echo humildad cierren la ventana ya están llorando padrino lo mandan a escribir este mes padrino a veces esa persona se siente la víctima porque se siente mal y está bien todos tenemos derecho a sentirnos mal pero no es un ser egoísta pensar que ella es la única que se siente mal y que tiene el derecho que porque se siente mal estar chingando todo su entorno a sus hijos a su pareja a sus padres y estar mamando con su entorno bueno no solamente en su entorno viene hasta el grupo a chingar su madre que ahora también somos responsables de sus estados anímicos que por nuestra culpa bebió que por nuestra culpa anda mal que por nuestra culpa nosotros ni siquiera te conocemos convivimos un ratito wey realmente yo no quiero cambiar a nadie del grupo compañeros convivo un ratito con ellos es más fácil aceptar a la gente de doble A compañeros hoy hoy en día hoy en día me es fácil aceptarlos porque yo digo yo convivo un rato con ellos no vivo con ellos no como con ellos no me levanto no necesito estar bien con ellos los acepto como son oye que fulano es un hijo de la chingada es un hijo de la chingada que cae bien wey no porque no vives con él por eso me cae bien wey porque no vivo con él wey si oye que fulana de tal es una pinche vieja vanidosa culera y arrogante ah si y me cae chido es la bandota oye pero es culera si pues tú vives con ella yo no wey me vale verja si aquí el pedo es aprender a convivir y a separar por eso dice Bill W vamos a encontrar un amor apropiado para cada criatura en este mundo un amor apropiado y el amor no es igual a la gente que le tengo a doble A yo los amo compañeros pero mi amor es diferente al amor que le tengo a mi familia pero el amor que le tengo a mis padres es diferente al que le tengo a mis hijos como es diferente al que le pueda tener a una mujer como es diferente al que le tengo a mi amante es un amor muy especial cada quien tiene un amor especial para cada criatura en el mundo quien soy yo para no amar a esas criaturas cuando yo empiezo a darme cuenta que vivo anclado al mundo de afuera compaños anclado a las cosas materiales anclado a lo que hoy muchos actualmente le llaman la tercera dimensión a ese mundo material cuando yo me doy cuenta porque porque yo vine a este mundo sin el deseo de venir compañeros cuando alguien vive sin un propósito es un ser humano es un alma sin brújula es alguien que no tiene rumbo hacia donde se dirige yo vine a este mundo sin el deseo de venir yo no era mi deseo llegar a esta vida compañeros fue el deseo de los seres humanos que dijeron que se amaban y me procrearon compañeros y aquí estoy me educaron o creyeron educarme me crecieron me alimentaron me dieron el amor tal vez suficiente o necesario que ellos tenían para que yo creciera aunque crecí todo pinche desnutrido afectivo y emocionalmente raquítico dado a la verga porque así creces dado a las exigencias entonces yo vine a este mundo sin el deseo de venir pero que creen me voy a ir de este mundo también sin el deseo de irme cabrón y eso causa en muchos de nosotros un espacio de una vida sin sentido vengo al mundo sin el deseo de venir y me voy sin el deseo de irme que culero es la vida compañero que pinche hostil es el puto universo que cruel es la pinche metafísica que culero es Zeus que culero es Poseidón que culero es los dioses antiguos los modernos y los futuros chinguen a su madre ¿no? si porque todos ellos nos han fallado porque no nos han dado una pinche idea de nuestra existencia el pedo es que nosotros humanizamos a Dios y nunca entendimos quien era decía Freddy Nietzsche dice Dios no nos hizo imagen a su imagen y semejanza nosotros hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza no hicimos un Dios cruel hostil castigador egocéntrico no lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza un Dios que necesita alabanzas para sentirse bien hay que cantarle alabanza al Señor para agradarle pues que egocéntrico güey no es muy egocéntrico ese Dios no lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza un Dios que todo el tiempo está viendo nuestras fallas no ese es un ser humano en realidad alguien que está viendo las fallas de todos no ese puto está mal ese está bien ese está según quien compañeros aquí el pedo es que desde el segundo paso me dieron la opción de decir usted puede creer o no puede creer cabrón pero le conviene tener algún tipo de fe en el tercer paso me dicen que hay una dependencia buena y es hacia el grupo compañeros y que esta dependencia es hacia Dios la segunda tradición dice que Dios se manifiesta en esta conciencia compañeros Carl Jung hablaba de una conciencia colectiva entonces hablaba de que las almas estamos conectadas si las almas estamos conectadas si esto es la conciencia de Dios es decir la energía que fluye de este grupo o lo que le dijo Carl Jung a Ronald Hazard que fuera es una atmósfera espiritual entonces cuando yo cruzo esa puerta entro en una atmósfera espiritual es decir en una atmósfera de vibraciones donde yo me tengo que emparejar a la vibración de los demás para poder encontrar el entendimiento de lo que quiero en esta junta lo que me promete el segundo paso que con el solo hecho de yo estar en una reunión tendré la seguridad de que Dios me va a devolver el sano juicio que quiere decir que cuando yo esté en una reunión y vibre mi estado de conciencia puede cambiar y puedo entender lo que está manifestándose en esta junta pero si yo me cierro y lo único que me pide el paso 2 es mantengamos una mente abierta no te cierres mantén una mente abierta si yo cierro mi mente compañeros dejo de fluir con ustedes porque ya me cerré a la energía porque ya no quiero porque digo están mal están locos yo no necesito de alcohólicos anónimos no 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 están locos chinguen a su madre por favor pero cuando yo me abro digo hijo de su pinche madre puede que tengan razón estos locos cabrón escuchas a las compañeras y dices no son más que una versión una versión diferente de lo que soy yo pero no las hace distintas a lo que soy yo son una creación al final de cuentas que el día de hoy los humanos nos clasifiquemos por estatus por sexo y por muchas cosas más es diferente que los seres humanos es que es mujer y es que es hombre ¿y eso qué? por dentro somos lo mismo por dentro somos lo mismo hay un alma hay un espíritu y esos no tienen sexo ni andan pugnando por nada no pero es que las mujeres somos diferentes nada más por fuera te dieron un avatar distinto hija nada más por cierto tu avatar está culero pero pues te tocó eso ni pedo güey algunos les dieron un avatar poralizado algunos les dieron un avatar güerito pero es una esta mamada solamente es una idea por eso cuando hablan de la autoestima te hablan de la aceptación de ti mismo y cuando te aceptas tú dices esto esto se va a acabar ya no tengo 15 años compañeros 16 cuando llegué Alcohólicos Anónimos se fueron los 19 compañeros llegaron los 20 los 25 los 27 mi vida empezó a cambiar a esa edad me sentía muerto a mis 27 años me sentía muerto imagínense porque se fue una mujer de mi vida me sentía muerto eso me me aumentó años de vida me empezaron a salir canas empezaron a llegar a rugas y entonces conocí a una mujer más joven y que me regreso le chingo años ahora le chingas a tu madre he envejecido compañeros hoy tengo 42 años más de la mitad de mi vida he estado en Alcohólicos Anónimos acabo de cumplir 23 años en los grupos en la fraternidad en esta lucha constante de practicar el programa y a veces he pensado en que en que le doy gracias a Dios que ya no soy ese que fui yo debí haber terminado mi vida debí haber terminado hace 23 años debí haber terminado muerto de una sobredosis en el carro abandonado donde dormía y tal vez es por eso que a veces pienso que como ya no me tocaba estar aquí como que le gané la partida al destino como que le gané la partida así como de usted ya se acabó es un pinche drogadicto los drogadictos mueren así pero los conocí a ustedes y cuando yo llegué a AA tal vez por eso no he sabido qué hacer compañeros por eso a veces estoy tan confundido en mi vida de hacia dónde iba yo pues no tengo un pinche propósito por eso nuestros propósitos se convierten en algo cuando llegamos a AA porque mi vida en ese tiempo ya no tenía propósito pero ustedes me dieron uno pero en ese tiempo era confuso y decía bueno y para qué estoy aquí tal vez no tenía que conocer a nadie más pero aquí estamos puros pinches errores de la matrix compañeros sí güey puros errores del sistema puros de los que ya no deberíamos de estar aquí güey la mayoría de los otros no deberíamos de estar aquí debimos haber terminado muertos en el accidente debimos haber terminado muertos cuando tuvimos ese pensamiento tan recurrente de quitarnos la vida te debiste haberte suicidado debimos haber terminado muertos en aquella enfermedad debimos haber terminado muertos con la sobredosis debimos haber terminado muertos tal vez de mil formas por alguna extraña razón estamos aquí el pedo es que ya estoy aquí y ahora qué vamos a hacer güey y ahora qué vamos a hacer hay que improvisar pero cómo güey si ya no nos tocaba vivir pues vamos a morirnos a la verga no te preocupes ya venías muerto no podemos matarlo que ya está muerto güey compañeros algo que tenemos que hacer es entender que tenemos una historia y que dice la libertad bajo Dios nosotros no somos víctimas de nuestra historia ni somos el resultado de nuestros de nuestros los autores de nuestra vida de nuestros padres güey nosotros no somos somos lo que nosotros decidimos ser aquí hay muchos que dicen es que yo soy así porque tuve padres un padre alcohólico y me tocó ser alcohólico o es que mi mamá me abandonó y por eso soy así no güey vete a la verga tú no eres el resultado de lo que te sucedió eres lo que tú decidiste ser güey no es que es que me pasaron cosas tan culeras en la vida que vean terminé siendo este pendejo en la vida eso es una excusa güey tú decidiste ser este pendejo en la vida porque tú puedes ser quien quiera ser güey imagínate quién te gustaría ser güey qué te gustaría ser yo cuando les hago esas preguntas así como no pero eso es así como como algo bien relativo bueno una mamada pues ni modo que porque lo piense ya voy a hacer pues no es mágico padre y no pues en algún tiempo le llamaban magia la religión le llamó fe milagros en algún tiempo le llamaron alquimia la han llamado de mil formas pero siempre ha sido lo mismo hoy le llaman incluso metafísica más allá de lo físico le pueden llamar de mil formas pero si existe si hay la forma de cambiar la realidad esto nos hace cambiar nuestra vida y nuestra realidad compayos el despertar espiritual es cambiar la realidad es despertar qué quiere decir compayos que el espíritu está dormido no está muerto cuando dicen es que hay muerte espiritual el espíritu no muere jamás jamás hasta ahorita no sabe que el espíritu muera pero si está dormido el peor es que lo puedes despertar hay momentos en que va a despertar tu espíritu han sentido momentos así de una pinche conexión cósmica poca su puta madre así de una algabaría hermosa de un sentimiento de amor enorme que invade así todo el entorno lo han sentido ese es un despertar espiritual el peor es que si no sabes qué hacer con él si no eres consciente del despertar el espíritu dice bueno este güey ya no accionó me voy a dormir de nuevo ahí nos vemos dentro de 50 mil vidas chingas a tomar tanto pedo para despertar y nada más lo despertás para ver todas las pendejas que estabas haciendo imagina sí güey el espíritu es acción compañeros es acción es creación nosotros somos la única creación que podemos crear eso es algo poca madre somos una creación que podemos crear a su vez y creamos y hemos creado construcciones y hemos creado arte y hemos creado el invento social más grande que se ha construido por uno de los arquitectos sociales más grandes de la historia que ha sido Bill W o uno de tantos tal vez somos creación que podemos crear pero tampoco hemos entendido todo nuestro potencial porque estamos dormidos compañeros y a veces pensamos que estar en Doble A nada más es venir a pelear venir a chingar venir a ver quién viene venir a ver este ponerte mal y si vienes a ponerte mal a un grupo a pelear a chingar a ser comadrejas a ser este comadre de no sé quién a ser este a ver a quién te coges pues entonces estás en el lugar menos indicado güey Doble A no es para eso estás todavía muy mundano güey no quieres entender que Doble A te ayuda a trascender más que estás ocupando un lugar maravilloso y que tienes la oportunidad que a muy pocos se les ha negado y ve y estás hasta emputado hijo es que para qué me salvan hijos de su puta madre está igual que el teniente Dan en Forrest Gump güey está bien emputado porque el Forrest Gump le salvó la vida güey pero si el teniente Dan en ese momento hubiera sabido que él iba a hacerse multimillonario que iba a tener y sus piernas iban a ser como las de Robocop güey y que iba a encontrar una pinche chaparrita china güey de panocha vertical no sé cómo la tengan las chinas güey ando en la investigación de eso si él hubiera entendido en lo que se iba a convertir hubiera aceptado con amor su proceso compañeros porque el proceso de transformación transmutación de crecimiento de despertar como le quieran llamar es doloroso y para él fue doloroso perdió sus piernas compañeros él quería morir en la guerra honorablemente como todos sus ancestros y verga que me lo rescatan pero tenía un propósito más grande su vida güey se convirtió en algo más cabrón y para muchos ahorita tal vez muchos la estén pasando mal y digan yo como yo soy un pendejo padrino yo también güey yo también todos lo pensamos pero no sabes en lo que te vas a convertir no sabes de qué manera vas a influenciar en la vida de tantas personas ahorita tú no crees en ti cabrón ahorita piensas que tu vida no tiene sentido ahorita tal vez crees güey que no sirves para nada ahorita estás muy enfocado en una sola en una sola persona que no creyó en ti en una sola persona que te dio la espalda güey en una sola persona que se fue estás tan enfocado en eso que no ves todo lo que te rodea pero hay un propósito más grande por lo que estás pasando güey esto te va a transformar esto te va a cambiar la vida no sabes de qué forma pero tienes que aceptarlo abraza el chingado dolor pero qué difícil es cabrón en ese momento güey te estás desboronando güey en un pinche momento de una depresión encerrado en tu cuarto güey llorándole güey a recuerdos a situaciones todos te dieron la espalda lo perdiste es todo vas perdiendo tu salud y piensas que ya valió verga todo pero estás transformándote todo lo que nos sucede nos forma compas para convertirnos en lo que vamos a hacer todo la muerte de esa persona tal vez no has entendido por qué murió es que no no merecía morir no 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 es que aquí no es quien merece y quien no merece es un ciclo natural de la vida güey la gente tiene que morir todos vamos a morir todos tenemos una caducidad pero era muy joven no hay una caducidad exacta no es que sea joven o viejo la gente muere güey hay gente que muere antes de nacer hay gente que muere al nacer güey y hay gente que muere muy muy viejita cabrón eso no tiene nada que ver con que tú no lo aceptes el pedo eres tú que tú no lo has aceptado pero incluso la muerte de esa persona tiene un propósito yo no lo entendía cuando mi hermano se desvaneció en mis brazos compañeros cuando me mataron a mi hermano cuando se desvaneció en mis brazos cuando yo vi como se escapaba la vida de su mirada compañeros sentía que mi vida se escapaba junto con él yo no lo comprendía güey me llené de rabia güey me llené de una pinche rabia impresionante y dije que chinquen a su madre me enojé con el mundo me enojé con mis padres dije por qué hijo de su puta madre por qué nos toqué esta puta vida güey por qué por qué el pinche drama de nuestra historia es así güey por qué nos tocó vivir tanta puta desgracia en mi familia por qué así güey y me llené de rabia pero ese coraje ese coraje que guardé en ese momento fue la misma fuerza que me impulsó a salir compas a destruirme y a salir y no sabía en lo que me iba a convertir pero lo guardé y lo guardé tal de tal manera que cuando llegué a doble A ese coraje me ayudó a impulsarme incluso la muerte de alguien te cambia güey y si alguien me preguntara por qué haces todo lo que haces güey porque honro la memoria de mi hermano güey porque su muerte le dio un sentido a las cosas que hago porque hoy honro su memoria a través de mi servicio porque hoy sé que hay unos que van a morir para que otros vivan porque sé que su vida tuvo un propósito al irse porque eso me transformó porque con todo ese coraje y ese odio hacia la vida pude perdonarme perdonarme a mí por no haber estado por no haber llegado antes porque te haces muy interrogativas si hubiera llegado antes si hubiera estado güey es que preferiría que me hubiera tocado a mí güey y él tenía una vida por delante güey muchas cosas pero la vida es lo que es compañeros todo es lo que es no hay un hubiera no hay que tal o que tal si pasara y si pasara esto no es cierto es lo que es y él se fue compañeros y se fue la mujer que me crió y la tuve que despedir con honra y con honor desde una hacienda porque no llegué a su funeral porque me quedé en el servicio porque en ese momento de mi vida tal vez aunque todos me lo juzgaron y me lo criticaron en mi familia para mí era más importante güey tener que sanar mi alma mi corazón güey y sé que que la mujer que me crió güey lo entendió porque ese cuerpo ya no estaba pero quien estaba ahí era su espíritu en esa hacienda porque él siempre vivirá en mí compañeros así se han ido personas importantes en mi vida y he tenido que aceptar y acepté que me quitaran a mis hijos y acepté no verlos y supe que eso me mantenía con un pinche apego fuertísimo y que cuando alguien te domina y te controla con tus hijos dices no güey no güey no mames no eres una persona congruente güey si me vas a controlar con mis hijos güey no güey porque soy muy pendejo porque si voy a ceder güey porque los amo güey porque no puedo soltarlos güey porque no me atrevería hacerles lo que me hicieron a mí güey pero también güey si valgo verga yo que sería no a la verga lo siento mucho no puedo estar y chingas a tu madre ni pedo cabrón la vida es tomar decisiones y las decisiones no siempre es para favorecer a nadie tal vez mis hijos en ese momento puedan decir oye güey nosotros que culpa teníamos hijo fue una decisión güey y en una decisión todos pagan algo güey se tiene que sacrificar algo hijo pero míralos ahorita son adultos güey traen su historia y están haciendo su propia historia yo siempre se los he dicho yo no soy culpable de lo que ustedes sean ni su madre es culpable ni las circunstancias lo que ustedes son son lo que les tocó vivir güey para convertirse en lo que un día van a ser al final el teniente Dan se convirtió en lo que tenía que ser su vida tomó un propósito si alguien me viera a mí me preguntara mi vida tomó un propósito jamás me imaginé cuántas vidas iba a influenciar el mensaje que yo traería compañeros jamás me imaginé que con todo el miedo que abrí hace 20 años el grupo guía de luz con tanto miedo porque no sabía que iba a ser abriendo un grupo ni cómo lo iba a llevar ni qué iba a suceder jamás imaginé que iban a transcurrir tantas cientos de personas en ese grupo y que muchos de ellos cambiaría su vida jamás lo imaginé he sido un instrumento y he sido parte del pequeño brinco para la historia de muchas personas compañeros y eso es parte de lo que es mi historia en el cuarto paso conocí una historia pero ese era el pasado compañeros dice el paso 10 que lo único que diferencia un inventario es el factor tiempo y que es el tiempo compañeros para nosotros existen quizá tres tres tiempos el pasado el presente y el futuro tres tiempos que separa un inventario de otro factor tiempo un inventario que va a ser enfocado inventarios que van a ser enfocados en el tiempo pasado va a haber inventarios que van a ser enfocados en el tiempo presente y va a haber inventarios que van a ser enfocados en la planeación de lo que yo quiero para el día de mañana según el factor tiempo es lo que diferencia un inventario de otro compañeros la percepción del mismo el estado de conciencia que tenga como puedo ver la vida que hoy tengo compañeros quinto paso compañeros el primer paso que me hace salir de un aislamiento la mayoría de nosotros vivimos en un mundo personal la primera vez que alguien nos saca así como en la película de Matrix ven que llega como se llama Morfeo el negrito Morfeo llega Morfeo y le dice a Nio le habla de la realidad y le da dos pastillas me da estas azules para que se te pare la verga y esta roja si para eso sirve el azul creo ¿no? bueno le da a elegir dos pastillas uno lo duerme y otro lo mantiene y otro lo despierta yo pensé que el azul era para eso pedo y alguien así como el padrino nos va a dar la elección ¿qué quieres güey? ¿salir? ¿o te quieres quedar donde estás? dice que es el paso que nos saca del aislamiento total compañeros el aislamiento de nuestra propia mente y nos deja ver a través de los ojos de alguien más lo que nosotros no podemos ver y él nos dice mira este defecto esto esto no fue así güey te la estás haciendo de pedo y hasta unos a veces se enojan así porque es como la teoría de la caverna de Platón güey es así como estar sentados encadenados viendo todo el tiempo siluetas de una sombra una llama que refleja esas siluetas y durante toda la vida esos hombres que estuvieron en esa caverna es lo único que han visto es lo único que han visto en toda su vida alguien se atreve a desencadenarse sale de la caverna y regresa y les dice ¿qué creen? hay un mundo allá afuera y esos güeyes dicen ah estás loco lo tislaron de loco le dijeron que eso era mentira que todo lo que ellos conocían era lo que habían visto desde que nacieron hasta que estuvieron ahí un día nos vamos a atrever o alguien va a llegar a rompernos las cadenas y a sacarnos a otro mundo a otro mundo fuera del que vivimos aquí donde no todo es sufrimiento compas donde no todo es siempre a mi vida ha sido muy culera y nunca he tenido momentos buenos no yo mi vida ha sido muy buena y he tenido momentos difíciles que me han hecho aprender pero mi vida fue buena compas yo hoy valoro esa vida que me tocó en el quinto paso mi padrino me saca compadres me demuestra una serie de defectos de carácter que me siguen obstaculizando y que me siguen atando a este mundo porque yo me tuve que atar a este mundo para poder asociarme con él y me até a través de una pareja del dinero y de los placeres de mis placeres mundanos pues entonces en el sexto paso me separa de mis placeres mundanos para en el séptimo paso meterme a la humildad y la humildad es la realidad los pies sobre la tierra octavo paso compañeros por primera vez con el sentido común más desarrollado me doy cuenta que es la humanidad y la humanidad compañeros hago una lista de reparaciones y me doy cuenta que la mayor reparación es aquí y es aquí que cuando yo traté de hacerle daño a alguien en realidad me hice daño yo que cuando yo lastimo a otro me lastimo yo porque todos somos parte de la misma energía compañeros y entonces en el noveno paso me perdono wey trasciendo estoy preparado de haber limpiado los escombros de mi pasado compañeros para introyectarme por primera vez entrar en mi paso 10 paso 10 es el primer paso que me prepara para acercarme al despertar espiritual y el despertar espiritual compañeros es meterme hacia mi reconectarme reconectarme aquí adentro para volver a sentir porque si yo quiero comunicarme con Dios Dios no se comunicaría ni con libros ni con palabras lo estaría limitando lo estaría limitando a libros los libros son vamos a llamar son libros de magia son parábolas son cosas que tenemos que entender con profundidad esos libros llamados sagrados compañeros que en realidad son libros que hacen magia pero se tienen que entender sin embargo compañeros no lo puedo limitar a palabras ni lo puedo limitar a templos ni lo puedo limitar a un lenguaje si Dios se comunica conmigo es a través de sentimientos compañeros ese sería su lenguaje sentimientos no lo podría limitar a palabras ni letras ni templos ni nada de eso sentimientos ni siquiera podría hablar de él porque es es algo de lo que no se puede hablar sin embargo en el paso 10 empiezo a hacer un inventario diario de conciencia es decir todos los días entreno mi conciencia todos los días entreno la conciencia porque cuando despierte la conciencia se eleva y estoy preparado para el despertar espiritual onceavo paso compañeros a través de la oración y la meditación Dios no está afuera Dios siempre ha estado aquí adentro y la oración es hablar y la meditación es ver hacia adentro compañeros ese es el despertar espiritual para mí vuelvo a repetir esto no es la verdad compañeros no hay verdades absolutas es la interpretación que yo le he dado a la verdad según a mi experiencia cuando te conectas no te vuelves un santo ni dejas de hacer locuras ni dejas de tomar malas decisiones ni dejas de fumar ni dejas de comer un chingo no te vuelves consciente nada más yo estoy consciente que el cigarro hace daño pero también estoy consciente de que en algún momento lo voy a dejar también soy consciente que las bebidas que la todo hace daño en exceso todo en exceso hace daño eres consciente pero también hacen daño las relaciones destructivas los corajes estar chingui chinga la madre no venir al grupo no atender tu salud mental güey este siempre andar estresado güey vivir en la prisa todo hace daño soy consciente de eso pero este es el mundo compañeros material al final esta madre se va a acabar lo que yo ando cuidando un chingo es mi espíritu compañeros y eso me sirve a través de ser empático trabajar con otros seres humanos decía Bill W el punto luminoso de nuestras vidas será el trabajar con otros y decía el doctor Bob si quieres inmunizarte de una posible recaída el trabajo intensivo con otros te puede inmunizar de una recaída los que quieran beber compañeros los que están a punto de beber los que andan de recaídos lo único que les digo trabaja intensivamente con otros intensivamente no así como cada que puedas no no intensivamente usted necesita redoblar esfuerzos está a punto de caer cabrón si usted quiere regresar con su con su ex trabaje intensivamente con otros ni más es que regreso con ella mejor trabajo con otras alcohólicas chingue su madre la verdad la verdad compañeros es algo muy grande la realidad es algo muy frágil lo que yo entiendo compañeros es algo que sigue cambiando mi verdad de hoy puede que se convierta en mi gran mentira del mañana no defiendo nada compañeros porque hoy solamente es así mañana puede ser de diferente manera lo que sí sé es que todos los días compañeros durante los últimos años entrené mi espíritu y mi mente compañeros para poder fortalecerme para no rendirme porque hubo momentos en los que quise desfallecer pero tampoco nadie conoce la historia de otro ser humano porque aunque los juzgamos y podemos ver en ellos lo que queremos ver tampoco nadie sabe por lo que ha pasado cuántas veces ha tropezado y a quienes han perdido no sabemos compañeros las cosas tan importantes que han tenido que superar no sabemos acerca de sus depresiones y sus intentos de suicidio no sabemos cuántas personas les han dado la espalda y cuántos los han decepcionado y cuántos ellos han decepcionado también no conozco la historia de nadie por eso no podría juzgarlos entonces solamente me queda ser empático con los demás y decir como no te conozco como no sé quién eres como tampoco sé y lo único que sé quién soy yo te reconozco y te honro a través de honrarme y conocerme yo y sé que eres una versión de mí en diferente tiempo y espacio güey y que puedo aceptarte como eres no intento cambiarte cabrón no intento cambiar a nadie estoy aprendiendo en este proceso de mi vida aceptar a las personas tales cual son compañeros tal cual son aceptarlos así defectuosos locos puteados arrogantes groseros ojetes putas como sean a esas las voy a aceptar más Jesús las aceptó porque yo no pero yo les agradezco compañeros les agradezco que me permitan este como siempre mi querida Ros padrino Jaime mi madrina este como siempre como siempre poder estar aquí en casa y a cada uno de los servidores compañeros de los que hacen parte de comenzando una nueva vida compañeros porque pues porque los conozco como familia los conozco como amigos este he tenido la oportunidad de escuchar sus historias porque he tenido la oportunidad de guerrerear en su hacienda de tener esa esa fortuna compañeros como muchos de poder caminar al lado de grandiosos seres humanos porque yo no no me importa a mí lo que se diga a veces de las personas compañeros a mí me gusta ver lo que yo conozco de ellas y a veces me pueden decir es que fulano es culero sí tal vez bueno pero yo lo quiero mucho bueno para mí son personas cálidas cabrón porque la espiritualidad compañeros este no es una teoría dice el libro es una práctica cabrón es una realidad compañeros eso es la espiritualidad hay una forma hermosa en que lo describe el llegamos a creer compañeros y con esto cierro dice que la espiritualidad es como si todos los cabos sueltos se unieran juntos en un suave tejido es libertad si consideras el miedo una esclavitud es sentirse joven en un mundo joven es gratitud por todos los acontecimientos del pasado que te trajeron en un momento de justicia es quererle arrancar la cabeza a alguien en su lugar darte la vuelta e irte es paciencia ante la estupidez es no traer ni un solo centavo en la bolsa pero saber que posees algo que el dinero no puede comprar es traer puesta ropa de trabajo y sentir como si trajeras puesto un traje de etiqueta es ver a alguien aparentemente repugnante que irradia belleza o es ver a una oruga transformarse en mariposa es un paisaje majestuoso o es un paisaje del oeste es un jalón magnético que te llevan a los que están abajo y están afuera es eso es una batalla salvaje de yo contra mi otro yo compañeros es eso que cuando la gente te vea y se pregunte que le habrá sucedido tu mirada les va a contestar es que ya conozco un camino esto tan peculiar que es de espiritualidad no se puede transmitir por medio de palabras entonces cada quien debe de buscarla con sus propios medios con sus propias fuerzas con sus propias herramientas y ponerle su propia firma dentro de su propio derecho individual si cada uno de nosotros venimos a este mundo a vivir nuestra experiencia humana y que en el alma vamos a guardar todas las memorias de esta experiencia le agradecería a Dios por haber estado noches enteras en Alcohólicos Anónimos por las haciendas y las alabanzas le agradecería por haber conocido el café de los alcohólicos por conocer el sufrimiento que se transformó en dolor le agradecería porque conocí a mi abuela y conocí sus guisos porque tuve la oportunidad de ser cómplice de mis hermanos porque conocí a mujeres impresionantes que amé con todo el corazón que fueron las madres de mis hijos porque me dio la oportunidad de ser padre porque me dio la oportunidad de sentir el dolor de perder porque me sentí muerto en vida y porque pude revivir en esta misma vida porque si había una promesa es que Dios resucita muertos que limpia que Jesús resucita muertos que limpia reprosos que puede hacer por los sordos que vuelvan a escuchar y por los ciegos que vuelvan a ver y he visto esos milagros dentro de Alcohólicos Anónimos le diría a la vida que estoy agradecido por todo porque todo lo que ha sido en mi vida ha sido la memoria de mi alma que me voy a llevar hasta el final compañeros muchísimas gracias Dios los bendiga y que tengan felices 24 horas aplausos aplausos gracias gracias